Si bien las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones se han enfocado en la niñez y juventud, en adultos y particularmente en los centros de trabajo, es un área donde las drogas han ganado terreno. Al respecto, Obed Vega, del programa Advertencia, de la Asociación Civil Amor y Convicción, informó que aunque su labor se concentra en escuelas y la comunidad, en Hermosillo, el programa ya se ha impartido en varias empresas, haciendo uso de la tecnología de simulación de adicciones y en algunos centros de rehabilitación durante el proceso de intervención. Un adicto no es responsable, entonces una persona lo que quiere es gente responsable. Si estás bajo los efectos de la droga, aunque digan que le rinde más y todo eso, también tiene que haber problemas en el asunto de precisión, el asunto de confianza. Tenemos el problema de lo que hay ahorita en el Valle del Yaqui, la gente está consumiendo mucho cristal porque quieren rendir más en el tiempo, pero en el rendir el tiempo estás generando una generación de adictos y entre más adictos, más violencia. Amor y Convicción tiene la capacidad de poder darle las empresas tanto a padres de los mismos trabajadores como a los hijos de los mismos empresarios que puedan conocer lo que es una vida libre sin adicciones. Cuando aprendes a ser feliz, sabes bien que no ocupas ni una droga, ni siquiera para ser esclavo de una actividad o de una sustancia, entonces trabajamos en esa área. Explicó que una persona bajo los efectos de la marihuana, que es un depresor, su cerebro está dormido, por lo que sus movimientos son lentos, además de que tiende a alucinar, de ahí que pueden generar accidentes, mientras que con el cristal, que es un estimulante altamente adictivo, en la persona genera paranoia, misma que las hace alucinar y tornarse sumamente violentas, además de que les destruye la piel y los huesos. El empresario o la persona que contrata gente que está bajo el consumo del cristal, lamentablemente, está teniendo esclavos, está teniendo esclavos, la persona se está metiendo en un falso refugio, vive bajo, sí es cierto, es un estimulante altamente peligroso, pero su cuerpo y su mente se están destruyendo. ¿A qué pago tan grande de una vida cuesta tener a gente así en el campo, en una empresa? Destacó que hoy en día la droga más peligrosa, incluso por encima del cristal y la marihuana, es la ignorancia, la cual se derriba con información y conocimiento. Con edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias TVP, Maricela Estarivera.